No me pudo parar me Te quedé aquí Ay, que me pudo parar Ay, que me pudo parar Es una Ay, que me pudo parar me No sé, ay, que me pudo parar Aquí, te esperan A ver si te pones pa' mí Y no le pudo Amor llégate a sola Conocor dos versiones Me jugué ausre Cuando sales pa' la calle que me asiste al lado, pero yo sé que yo me muevo de ganas. No se da cuenta que yo estoy aquí, esperando a ver si te pones pa' mí. No le conozco amor, siempre andas sola, como por todas sus versiones. Trae una bella. No me quiera que pase por la orden de protección. No me quiera lo que una me da si tiene a toda la profesión. No. Sí. Una reina. Siempre anda sola con nosotros La subvención deja de una usadora Cuando sale pa' la carrera que viene a distraerla Pero no sé que yo me muero de ganar La negación es tumbada, un suelo que motiva La figura domina, demasiada implotiva Ya el fronteo y es una cama viva Y cada gente dime si cuando le duele la pipa Y la gloria cancela, me pide que no pare que siga Afica la que está bailando, pone disciplina Un rey que te sube en el bocina Acá lo de mi no ha perdido que no escucha a la vecina Lecó, quítate la ropa Adiós, que rica tu boca A presión, que la noche flota Lecó, pa' que te vuelvas loca Lecó, quítate la ropa Adiós, que rica tu boca A presión, que la noche flota Y el bello se da cuenta que Le estoy aquí, esperando Te pones pa' mi No reconozco a Maura Siempre anda sola con nosotros Por toda su presión Es una usadora Cuando sale pa' la calle Tiene así cala Yo sé que yo me muero de ganar No quito caro 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 No quito caro